Al tiempo que yo me apasionaba por las finanzas, yo seguía trabajando en Infiballe y en algún momento decidí aplicar todo lo que yo había aprendido de finanzas en la universidad a mi empresa, a Infiballe. Yo descubrí que en Infiballe nunca habían realizado un análisis financiero integral. Era el año 2001. Ellos nunca habían realizado un análisis financiero. Lo único que ellos hacían eran los informes contables tradicionales, el balance general, el flujo de efectivo y el estado de pérdidas y ganancias. Pero ellos nunca habían calculado el margen de intermediación. Nunca habían calculado los ratios financieros como rentabilidad del activo o rentabilidad del capital. Nunca habían realizado, nunca habían ejecutado un análisis financiero integral que incluyera gráficos, que incluyera tendencia, que permitiera explicar cuáles eran las fortalezas y las debilidades financieras de Infiballe. Yo comencé a realizar ese análisis. Yo comencé a pedirle información al departamento contable y comencé a pedirle información al departamento de tecnología. Yo era un simple mensajero, pero yo quería hacer el análisis financiero de Infiballe. Yo quería aterrizar todo lo que había aprendido. Generalmente, cuando nosotros aprendemos finanzas corporativas en la universidad, aprendemos finanzas enfocadas en compañías industriales. Pero casi nunca enseñan finanzas o enseñan análisis financiero aplicado a compañías de servicios y mucho menos aplicado a compañías de servicios financieros como instituciones financieras o bancos. Por lo tanto, yo tuve que investigar para saber cómo se calculaba el margen de intermediación, para saber cómo se calculaban los ratios financieros, para determinar cómo se calculaban los márgenes operacionales, brutos y netos, para determinar cómo se calculaban muchas variables que ya sabía cómo se hacía en empresas industriales, pero no en compañías de servicios o en compañías financieras. Yo tuve que investigar. ¿A qué hora se investigaba? Pues, lógicamente, yo no podía descuidar mi labor como mensajero. Yo tenía que seguir siendo mensajero. Yo lo que hice fue llegar a la oficina a las 6 de la mañana. Trabajaba en mi proyecto entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana. Después yo terminaba mis labores como mensajero a las 5 de la tarde y seguía trabajando en mi proyecto en el análisis financiero de Infiballe entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. En esto estuve aproximadamente 3 meses. Yo terminé ese trabajo a los 3 meses. Lo que hice fue, con mi dinero, mandé a imprimir muchas copias, las mandé a empastar, las mandé a argollar y le entregué una copia al gerente de Infiballe, otra copia al subgerente de operaciones, otra al subgerente financiero, otra al subgerente jurídico, al subgerente administrativo, al jefe de tesorería, al jefe contable y al jefe de sistemas. Le di una copia del análisis financiero de Infiballe a cada uno de los cargos de jefatura y a cada uno de los cargos directivos. Al cabo de unos días, el gerente de la firma me mandó a llamar y me dijo lo siguiente, Angelo, ¿tú hiciste esto? Y yo le dije, sí señor, yo lo hice. ¿Alguien te pidió que lo hicieras? Yo le dije, nadie me pidió que lo hiciera. ¿Alguien te ayudó a hacerlo? No señor, nadie me ayudó a hacerlo. Y entonces, ¿por qué lo hiciste? Entonces yo le dije, doctor, a mí me encantan las finanzas, yo soy un apasionado de las finanzas y creí que le podía dar un uso práctico a lo que yo había aprendido en la universidad, a lo que se necesita en Infiballe. En Infiballe nunca han realizado un análisis financiero integral de las compañías, no sabemos dónde están las fortalezas financieras, no sabemos dónde están las debilidades financieras, por lo tanto, el análisis financiero no lo hemos utilizado hasta ahora como una herramienta gerencial para tomar decisiones. Yo lo quise hacer por cuenta propia porque me nació. Yo alcancé a pensar que él me iba a regañar por eso, porque había utilizado información que no era pública o porque había hecho algo que no me habían solicitado, pero en lugar de eso el gerente me dijo lo siguiente, te felicito y por favor prepara una presentación en PowerPoint para presentarla delante del comité de gerencia. En ese comité van a estar todos los subgerentes y todos los jefes de área. Yo quiero que tú expliques, que tú expongas todos los resultados, todos tus hallazgos a partir de este análisis financiero. Se llegó el día, yo hice una estupenda presentación, fue una sensación fantástica porque es ese momento en el cual tú te sientes útil, es ese momento en el cual tú estás sintiendo que aportas valor, aportas valor para ti y aportas valor para la compañía y aportas valor para los demás. Es ese momento en el cual tú te sientes competitivo, es ese momento en el cual tú te sientes valorado, es ese momento en el cual tú comienzas a subir tu autoestima, es ese momento en el cual tú te comienzas a crecer, es ese momento en el cual tú te sientes a convertir en alguien imparable, Es ese momento en el cual tú comprendes y entiendes que sí funciona, que el trabajo extra sí funciona, que el trabajo duro pero inteligente sí funciona, que trabajar en algo que nos apasiona sí funciona. Es ese momento en el cual tú comienzas a vibrar con lo que haces. Es ese momento en el cual nos sentimos vivos. Y presta mucha atención a lo que te voy a decir porque es muy importante. Muchas personas se quedan esperando una oportunidad. Muchas personas quieren que los pasen de un puesto y los pasen a otro sin experiencia. Muchas personas quieren que les den algo en lugar de ellos dar algo. Yo lo que hice fue por fuera de mi horario de trabajo hacer algo que nadie me había pedido, hacer algo que nadie me había solicitado. Y no me lo habían solicitado porque nadie sabía que yo sabía. Nadie sabía que yo era un experto financiero. Nadie sabía que yo era el mejor de la universidad. Nadie sabía que yo podía darle un uso práctico a aquello que estaba aprendiendo en la universidad. Como nadie lo sabía, nadie me lo pedía. Y si yo no me ponía las pilas, me podría quedar toda la vida como mensajero. Nadie sabía que yo era el mejor de la universidad. Nadie sabía que yo era el mejor de Dios. Nadie sabía que yo era el mejor de loscos.